Y a su nombre, diga gloria a Dios, hermana, diga gloria a Dios Y a la madre, y a la madre, y a la madre, y a la madre, y a la madre Jesús, dame fe, dame valor en la batalla Jesús, dame fe, dame valor en la batalla Jesús, dame fe, dame valor en la batalla Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo, consuélame, consuélame Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo, consuélame, consuélame Jesús, dame fe, dame valor en la batalla Jesús, dame fe, dame valor en la batalla Jesús, ayúdame, ayúdame Jesús, ayúdame, ayúdame para ti canto a lo poder Jesús, ayúdame, ayúdame que canto a lo poder Jesús, ayúdame, ayúdame con un gran poder Jesús, ayúdame, ayúdame con un gran poder Jesús, ayúdame, ayúdame con gusto, hermana Diga gloria a Dios Dime el amor de Cristo Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, para seguir cantando Aleluya Jesús, dame fe, dame valor en la batalla Jesús, dame fe, dame valor en la batalla Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo, consuela a mí, consuela a mí Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo, consuela a mí, consuela a mí Jesús, dame fe, dame valor en la batalla 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 Jesús, ayúdame, ayúdame con tu gran poder Jesús, ayúdame, ayúdame con tu gran poder Jesús, ayúdame, ayúdame con tu gran poder Jesús, ayúdame, ayúdame tu gran poder Diga gloria a Dios Gózate mi hermana, gózate la presencia de Dios Diga gloria a Dios, que se oiga por el Señor Diga gloria a Dios Y al amor Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios